Un vídeo de una pelea de vecinos en el barrio de Maneje, en Arrecife, el pasado sábado, día 13 de junio, corrió este fin de semana como la pólvora en las redes sociales por la brutalidad de las imágenes. Al parecer se trató de una disputa entre familiares a cuenta de la ocupación de una vivienda que ha acabado con una denuncia en la policía y con la fijación, al parecer, de un juicio el próximo día 15 de diciembre contra la persona que golpeó en varias ocasiones con un palo a su prima. El vídeo que corre por las redes sociales puede ser fundamental a la hora del juicio dado que en él se ve prácticamente toda la secuencia de la trifulca en plena tarde en una calle del conocido barrio arrecifeño.